Esto es La Palabra en Vos. Te habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto, desde Quebracho, Paysandú. Escuchemos hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplamos en este pasaje uno de los momentos de más alegría de Jesús, al menos de los que están narrados en los Evangelios. Jesús se alegra contemplando la obra del Padre Dios en sus hijos. Estos discípulos han recibido un poder extraordinario y han demostrado ser capaces de expulsar demonios como lo hacía Jesús. Pero si pudiéramos elegir entre tener el poder de Dios y tenerlo a Él, es decir, ser su amigo para siempre, lo segundo, dice Jesús, es por lejos lo mejor. No te alegres, entonces, por tener hoy más poder que ayer. Alegrate que siendo débil te cuida el Todopoderoso. No te afanes por ser cada día más fuerte, porque el Señor ha venido a buscar a los humildes. Y no te sientas menos por lo que no tenés, por lo que no sos o lo que no alcanzás. Porque Jesús, nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre. Y siendo Dios, eligió ponerse al final de la fila. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte Para quedarme contigo Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo Encontrarte en Nazaret Carpintero, vecino, conversador, campesino Viviendo en silencio Treinta años sin brillo Como un amigo a un amigo Jesús, quiero conocerte Para quedarme contigo Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo Seguirte en Galilea Entre el pueblo sencillo Contagiando la noticia Liberando, llamando Encendiendo la tierra Como un amigo a un amigo Como un amigo a un amigo Jesús, quiero conocerte Para quedarme contigo Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo Estar contigo Estar contigo en la cruz Servidor crucificado Salvador condenado Que mueres perdonando Que te entregas Gritando Servidor crucificado Salvador condenado Que mueres perdonando Que te entregas Que te entregas Gritando Como un amigo a un amigo Jesús, quiero conocerte Jesús, quiero conocerte Para quedarme contigo Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo Verte resucitado Verte resucitado Vencedor de la muerte Consolando, construyendo Desde el fondo de la historia Repartiendo la vida Como un amigo a un amigo Jesús, quiero conocerte Jesús, quiero conocerte Para quedarme contigo Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo Verte Jesús entre la gente Viviendo en silencio Encendiendo la tierra Servidor crucificado Repartiendo la vida Viviendo en silencio Encendiendo la tierra Servidor crucificado Repartiendo la vida Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo Los con 하면서 Digamos en silencio Comunidades Sac börjar en silencio Gracias por ver el video.